amigos de contacto y pico una vez más con todos ustedes como de costumbre un servidor manny rodríguez deseándoles muchísima suerte jornada del viernes 22 de mayo a través de contacto y pico punto p hace posible nuestra intervención a través de los distintos canales recuerda si deseas suscribirte nuestra información directa a través del más 58 4 24 8 13 19 00 y si deseas seguirnos a través de las distintas redes sociales a través del twitter tomanota arroba derby noqueador eres consecuente jugador y quieres trabajar directamente desde tu casa de tu hogar desde tu teléfono con gente seria responsable pues ingresa ahora mismo a telepodromo puntocom el simulcado oficial del jockey club que recibe tu jugada par de informaciones correspondiente a esta jornada del viernes 22 un total de 10 competencias a la altura de la sexta del programa estaremos con la base del número 3 el ejemplar weekend dreamer un ejemplar a base de velocidad mil metros en grama este ejemplar hoy les abre las puertas y de punta a punta de riguroso turno para buscar esta primera fija en el día toma nota sexta carrera el número 3 el ejemplar weekend dreamer y a la altura de la novena del programa estaremos con el número 1 el ejemplar walt medaglia de oro walt medaglia de oro ejemplares que nos agradan con características de fija son ejemplares que están de riguroso turno son ejemplares que atraviesan muy buena condición y estimo que estos son ejemplares bases en el día tomen nota condiciones de la pista estable favorables en velocidad ejemplares como sexta del programa el número 3 el ejemplar weekend dreamer y a la altura de la novena el número 1 el ejemplar walt medaglia de oro suerte para todos continúa conectado a través de contacto pico punto p y regístrate en una página ser irresponsable telepodromo puntocom